Por quinta ocasión, el Centro Educativo Agustina Mercedes Díaz en Don Pedro, este en Santiago, ha sido blanco de ladrones. Según las informaciones proporcionadas por el director del Centro Educativo y parte del personal docente, el hurto más reciente se realizó en horas de la madrugada, ya que no cuentan con seguridad para el recinto. En esta ocasión fueron sustraídos equipos de amplificación, abanicos, tanques de gas, y más artículos del personal que elabora en el plantel. Ellos manifiestan su indignación por el escenario delincuencial con el que deben lidiar a diario en ese sector, que según ellos es una madriguera de ladrones. Especialmente el que nos dirija a nosotros, saben la necesidad de este plantel, de esta escuela, que aquí se necesita sereno y ellos lo saben. No lo han enviado todavía, estamos en espera, ojalá lo nombren pronto. Me siento impotente de vivir en Don Pedro, porque es una vagabundería lo que hay aquí en Don Pedro. Aquí en Don Pedro se necesita protección, se necesita que desde los viernes a todos estos negocios que hay por aquí se proteja más, y no la hay. Ustedes que es justo, la banca, todo, aquí hay una sobra de vida, que uno no vaya como caminar en Don Pedro. La docencia no pudo ser impartida en el recinto escolar debido al desorden dejado por los malhechores, además de que la policía científica permanecía en el lugar realizando los levantamientos pertinentes. Gracias.